¿Cuál es el diagrama de la izquierda? Pues mira, hemos tenido suerte y hoy voy a hacer el siguiente vídeo que pensaba que no podía hacer Entonces tenemos un paciente que nos conoció a través de internet, ¿no? Sí, fue a través de los vídeos de YouTube Y bueno, estuvo buscando, buscando, buscando porque padecías un problema de intestino, ¿no? Sí, colitis ulcerosa Una pancolitis, no menos Pancolitis, la más fuerte que hay La más fuerte que hay Entonces es un tema muy pedagudo Y bueno, pues después de aquello empezamos a tomar cosas que le pusimos Y bueno, pues indagando, investigando Y algo que me cayó en mis manos Pues dije, creo que esto le va a venir muy bien a este hombre Y empezamos a tratarlo con esas pastillas que estabas tomando Que te iban a valer también incluso para una posible enfermedad que te querían diagnosticar, ¿no? Sí De clorosis múltiple Y dije, ostras, que me viene como una enfermedad y encima va a tener otra Y entonces fue, por eso fue, por tanto, la investigación Y bueno, cuéntanos cómo viniste y cómo estás ahora Bueno, vine bastante mal De hecho, iba unas 15 veces al baño Diarias Con sangre Y bueno, pues muy debilitado Y con muchos esfuerzos para caminar incluso Y bueno, con... Ahora, pues... ¿Adegracestes incluso? ¿Perdón? ¿Adegracestes? Sí, claro, perdí peso Bueno, claro Peso, hierro, vitaminas, de todo Y bueno, con el tiempo, pues aquí estoy ahora Que me encuentro fenomenal ¿Y cuándo empezaste a notar la mejoría? O sea, aproximadamente como a los dos meses, más o menos Dos meses y medio ¿Y a que la dieta es fundamental? Sí, claro, por supuesto ¿Y los médicos dicen que comeré todo? Exactamente, sí Yo no podía, vamos, quité los lácteos, quité muchas cosas Y gracias a eso yo creo que mejoré Porque evidentemente, cada vez que intentaba tomar lácteos Era duplicar las veces que iba al baño Vale, entonces más o menos a partir de los dos meses Empezaste a mejorar Empezaste a encontrarte con un poquito más de tono vital Sí Más fuerza ¿Y qué más cosas? Y bueno Salíamos a la calle, estábamos alegres Sí, hacía más vida normal Y entonces empezaste a decir ¿A qué ocurre, no? Exactamente, cogiendo fuerza poco a poco Y vas, claro, ves que estás mucho mejor, claro Y luego sobre todo las heces, ¿no? Claro, vas disminuyendo las veces que vas al baño Las veces que vas al baño Claro ¿Cómo veces ha disminuido el 15? Pues fue quizá la mitad Vieron la misma, solamente la mitad Y luego pues poco a poco Hasta 5, 4, 3 Y luego lo normal 2, 1 ¿Desde cuándo vas una vez solamente al servicio? Pues yo creo que... ¿Cuatro meses? ¿Cuándo voy normal al servicio? Sí Dos meses Dos meses, sí ¿Dos meses? Dos meses, sí Dos meses y pico ¿A ti ha sido apoteósico, no? Pues sí, la verdad Creo que sí Porque... Yo sobre todo cuando te vi en septiembre me dijiste que te encontraba mejor Sí, sí Yo fui de los pacientes de pancolitis o colitis ulcerosa que más me ha llamado la atención Por eso he aprendido, por la investigación que hice y con este hombre he aprendido mucho Sí La verdad que, vamos, no esperaba que fuera tan pronto por lo que había oído o lo que había leído Pensaba que iba a estar bastante más tiempo y la verdad que he sido bastante reducido Bueno, ¿y antes qué no hacías y qué hacéis ahora? Ah, ¿cómo que antes qué no hacía? Antes no hacía de nada, estabas todo el día en casa Ah, claro, bueno, evidentemente Es que cada vez que iba al baño pues me tenía que tumbar porque no tenía fuerza para nada Incluso Y así todo el día, claro, 15 veces al día, imagínate Y claro Y ahora eres una persona normal y corriente Ahora es por supuesto Y ahora subes, caminas, te vas a cualquier lado, pones el coche, no te preocupas de ir al baño, etcétera, etcétera Mi vida normal, totalmente normal Inexplicable, ¿no? Sí Inexplicable Oye, pues me alegro muchísimo Pues muchas gracias Hemos hecho este vídeo para que veáis Es como en cuatro meses se puede uno regenerar y se puede uno adaptar a la vida que uno tenía en el pasado ¿Eh? Sí Es impresionante Pues te doy las gracias por la fuerza que has tenido de venir Gracias a usted Por la regeneración tan rápida que ha tenido tu cuerpo Y sobre todo ese diagnóstico que nos dijeron Que era para meterse con la cabeza debajo de la almohada, ¿no? Pues sí Y estamos ahora mismo que no nos lo creemos Así es Así es Bueno, pues nada No lo digo yo solo Lo ha dicho el paciente Y yo estoy tan sorprendido O más que el paciente Pero como yo le contaba la consulta Yo soy solamente un vínculo de ayuda a la naturaleza que tiene el paciente Si ha sido positiva, positivo saldrá Y si es negativo, negativo saldrá Y bueno, pues ha sido positivo y damos gracias a Dios Gracias a Él Y gracias a todo que podemos grabar esto y contar lo que estamos contando Que creo que es muy positivo para los que nos escuchen Pues nada, muchas gracias Y saludos y hasta el próximo Gracias